¡Hey Silbriano! Volvemos al canal y en esta ocasión os traigo un nuevo vídeo de Inazuma Eleven Heroes, en el cual os vengo a hablar de mis expectativas sobre el nuevo juego de la franquicia. Pero hombre, antes de nada me gustaría felicitaros el nuevo año 2023, que parece que hemos perdido los modales en el canal. Este 2023 creo que va a ser un gran año para el canal y para la comunidad de Inazuma Eleven, así que espero que todos vosotros me acompañéis un año más en esta gran aventura, porque seguro que no tiene desperdicio alguno. Dicho esto, vamos a hablar del tema del vídeo de hoy, el cual es lo que espero yo sobre el nuevo juego de Inazuma Eleven, Inazuma Eleven Victory Road. Me gustaría que vosotros también me poséiséis por los comentarios las expectativas que tenéis, ya que hace poco nos han dado nuevas noticias sobre el juego, y este mes de febrero tendremos también nuevas novedades sobre el Hiru. Así ya sabes, no olvides comentar qué es lo que esperas de este nuevo juego, porque se supone que va a salir este año 2023. Pero bueno, al caso, en estas últimas noticias nos ofrecieron un gameplay de 3 minutos en el cual pudimos ver diversas mecánicas del juego, como puede ser la capacidad de girar la pantalla y el campo para jugar como más te guste, la opción de hacer diferentes tipos de pases, e incluso vimos duelos de jugadores usando super técnica. Como hemos podido ver, el sistema de juego ya está completado, lo único que no sabemos todavía si la historia y los demás apartados del juego ya están hechos. Así que esperemos que el próximo mes nos informen un poquito más sobre este tema, ya que como he dicho, el juego sigue planeado para que se lance este 2023. Pero la verdad que para salir este mismo año, realmente sabemos muy poco sobre el juego. No conocemos apenas detalles sobre la historia de Unmei, no sabemos nada del modo crónicas y tampoco sabemos nada del sistema online. Es por eso que lo primero que me gustaría para Inazuma Eleven Heroes es que este año den muchas más noticias y mucho más contenido respecto al nuevo juego que nos van a ofrecer y que de esta manera resuelvan todas las dudas que tenemos. Como digo, pues la historia, el sistema online, todo lo que todavía no nos han presentado en ninguna noticia. Esto me imagino que lo cumplirán sin problemas, como es lógico, pero yo lo menciono por si acaso, porque ya sabéis que estos últimos años hemos tenido escasas novedades sobre el juego. Así que yo creo que este año es el momento adecuado para que Level 5 nos muestre gran parte del contenido que nos va a incluir Inazuma Eleven Victory Road. Y yo bueno, que si no lo hacen este año, pues no sé cuándo lo van a hacer. Pero si tengo que recalcar algo de lo que especialmente tengo ganas de ver, es de la trama de la historia de Unmei Shasanami. Como ya sabéis, la historia de este personaje no está basada ni en la serie ni en el manga, no hay ningún dato sobre este personaje. Y es por eso que tengo muchas ganas de ver de qué va a tratar toda esta historia. Los personajes nuevos que nos van a traer, las super técnicas que tienen pensados para cada personaje. En general, todo lo que trae esta nueva historia. Y la verdad es que a pesar de que no vayan a aparecer los personajes principales de Inazuma Eleven, como Mark Evans, Arion Serwin o cualquier otro personaje protagonista. De todas maneras, yo creo que va a ser una historia súper interesante, dado que en teoría este es el último juego de Inazuma Eleven. Así que yo creo que Level 5 se la tiene que haber sacado por cojones. La única putada es que seguramente no nos enteremos de una mierda porque el juego va a estar en japonés. Pero aún así, espero que sea una historia realmente buena y que pueda dejar paso a un supuesto Inazuma Eleven Heroes Victory Road 2 o algo por el estilo. Ya que esto, como es lógico, le daría muchos más años de vida a la comunidad y al fandom de Inazuma Eleven. Incluso llegando a ser una buena noticia en el caso de que saquen una serie animada sobre la historia del juego. En general, creo que a todos nosotros nos interesa que el juego venda mucho y que funcione muy bien. Simplemente para que Akihiro Hino abra los ojos y vea que Inazuma Eleven está más vivo que nunca. Cambiando de tema y dejando un poco de lado el modo historia del juego, recordemos que tenemos otro modo de juego llamado modo crónicas. En el cual podremos jugar con los personajes de la historia original de Inazuma Eleven, como son Mark Evans, Axel Blaze y bueno, al fin y al cabo todos los personajes que han existido en todas las salas. Si no me equivoco, en Inazuma Eleven Go Galaxy, el último juego lanzado para plataformas de Nintendo, tenías al alcance un total de 2000 jugadores para fichar. Por lo que espero que Victory Road no sea menos y traiga literalmente a todos los jugadores existentes en los videojuegos de Inazuma Eleven. Ya sea la trilogía original de Inazuma Eleven, la de Inazuma Eleven Go, incluyendo también Ares y Orión. Haciendo que este juego sea el juego más completo de toda la franquicia de Level 5. Lo que he pensado es que es bastante probable que este modo de juego se desbloquee jugando la historia de Unmei. Y que una vez desbloqueado puedas jugar con la partida del modo historia, pudiendo reclutar así a más jugadores que no pertenezcan a la trama de la propia historia. No sé, la verdad es que es algo bastante raro, así que esperemos que este mes de febrero nos expliquen un poco más cómo va a funcionar este modo crónicas. Porque además, si se supone que vas a poder jugar partidos online en Inazuma Eleven Victory Road, ¿con qué modo de juego vas a jugar los partidos online? ¿Con la partida del modo historia en el cual tienes reclutados a los compañeros de Unmeis Asanami? ¿O con la partida del modo crónicas en el cual tienes al alcance todos los jugadores de la franquicia? Que hablando del online del juego, esto es otro tema que quería tratar en este video. Y es que seguramente todos los servidores que se distribuyan para poder jugar partidos online en Inazuma Eleven Victory Road estarán en su gran mayoría en Japón. Por no decir que todos estarán allí. Y esto, si os soy sincero, no sé qué tal funcionará para la gente que juegue fuera de Japón. Como yo, por ejemplo, que juego desde España, o un francés que juegue desde Francia, o cualquier otra persona que no esté jugando desde Japón. Seguramente nos toque jugar con bastante lag, pero bueno, si alguien sabe algo sobre este tema, por favor que me lo ponga en los comentarios, porque yo creo que es algo que nos interesa a todos. Otra cosilla que me gustaría comentar respecto al online, y que creo que ya lo he comentado en algún que otro video, es que estaría muy bien que el sistema online tuviese un ranking de puntos al estilo Inazuma Eleven SD, en el cual dependiendo de si ganas o pierdes un partido, vas sumando puntos a tu contador del ranking. Esto creo que es algo que podría motivar mucho a los fans de la saga para jugar lo máximo posible al sistema online del juego. Y por último, pero no por ello, menos importante, una de mis peticiones para el juego es que este se vaya actualizando cada cierto tiempo, añadiendo de esta manera contenido adicional al juego. Como por ejemplo, nuevos eventos, nuevos jugadores fichables en el modo crónicas, o cualquier tipo de actualización que haga que el jugador esté constantemente jugando al juego para que este funcione todavía mejor. Creo que esto es algo esencial y que ayudaría mucho a que el juego tuviese más vidilla a lo largo del tiempo. En general, las cosas que pillo son bastante básicas y cosas que creo que todos nos gustaría tener en el juego, pero yo la verdad que con eso me conformo. O sea, no te voy a pedir que el juego vaya a 300 FPS estables todo el tiempo. Yo la verdad que con que saquen el juego y sea medianamente bueno, soy la persona más feliz del mundo. Como he dicho al principio del video, no olvidéis dejar en los comentarios vuestras opiniones sobre Inazuma Eleven Heroes Victory Road. Quiero saber qué es lo que esperáis de este nuevo juego y aparentemente el último juego de la franquicia de Inazuma Eleven. Y ya que estamos, también me podéis dejar por los comentarios cómo os gustaría ver el juego por el canal cuando salga. ¿Os gustaría que hiciese una serie en Twitch o en YouTube pasándonos el juego? Dejadlo en los comentarios porque el Heroes está más cerca que nunca. Así que chicos y chicas, finalizamos por aquí el video de hoy. Espero que me acompañéis en este 2023 porque os aseguro que va a ser un gran año. Dicho esto, podéis dejar un buen me gusta si os ha gustado el video, suscribiros al canal si no lo estáis y seguirme por mis redes sociales como siempre en la descripción. Y ahora me despido. ¡Hasta otra! ¡Gracias!